¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, primero que nada quiero mandar saludos como siempre a Lucas Agustín TM, Benja 99, Bellito G, Dark Hoy, Iván Morales, tu jefa, Diego Aldair, Osvaldo Salinas, Ubu ASMR, Pipo, Trax, Elías Cerda, Jux, que, bueno, vendría a ser MisterDop, Ultra Fury, me gusta GTA V, a mí también me gusta bastante, Manuel Ernesto Arbúez y Anies, Carlos Rodríguez, Lucas Agustín TM, que creo que ya lo nombré, Santiago González, El Pingüino 2.0, Kev ASMR y Gonzalo Vago. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver mis videos y por comentarlos. Bueno, en este video vamos a hacer algunos sonidos cosquillosos, relajantes, mientras, de fondo, jugamos al Among Us, que creo que se pronuncia así, no lo sé, por primera vez en este canal, un juego del cual pretendo hacer una serie. Por lo pronto, no me hagan mucho bullying por lo malo que soy en este juego, porque empecé a jugar ayer, ayer nada más, gente, así que todavía me falta aprender. Pero la verdad es que me enganché apenas empecé a jugar, sinceramente, está, está muy piala. Al principio, yo me estaba preguntando por qué tanto alboroto por este juego, cuando todavía no lo había probado, y en cuanto lo probé me di cuenta de por qué. Es, es un juego tan sencillo y tan entretenido a la vez. Es, es muy bueno. Estoy muy seguro de que van a empezar a salir juegos con este mismo formato. Y ahora en más, este va a ser como el padre de este tipo de juegos. Tal vez existan más juegos así, no lo sé. Pero, definitivamente, este es el que más popular se hizo. Rapidísimo, de hecho, creo que ni siquiera los servidores estaban preparados para tanta gente. Así que, bueno, hagamos, hagamos esto, gente, unos sonidos cosquillosos mientras viciamos un poco. Vamos a comenzar con, con esto. Empezamos con, esto. Vamos a comenzar con, esto. Vamos a comenzar con, esto. No les voy a hacer adivinar los sonidos, porque no lo van a hacer. Porque no es algo que yo pueda decir, bueno, es un objeto específico. Esto es básicamente, algo de nylon, así que es imposible que lo puedan sacar. Bueno, si escuchan un video de fondo, ya saben quién es. Esto es porque, miren, han생es los que no claros seanblockados, así que, eso es importante. No, 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 vamos a revisar. No, 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 vamos a revisar. Y ya está. 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 Y ya está.